El siguiente llevan, hay que comunicar... ¡Ey! 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 Por favor, por favor. Yo estoy pidiendo por favor. ¿Usted empezó al revés? ¿Usted empezó al revés? ¿Cómo ustedes están haciendo todo esto? ¿Y está militando? ¿Aquí нам? ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!